¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Si fuiste tú quien se alejó, pero esta vez no me dolió, baby No quiero verte llorar por mí Entiendo, no sabes perder, aunque esta vez No va a ser tan fácil, yo te lo juro, no va a ser tan fácil Lo hiciste difícil, la tengo cara si preguntan por ti diré Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez, mamacita, no está fácil la cosa Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez, mamacita, no está fácil la cosa Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Yo sé que tú también verás lo que es no poder Ella conoce solita el camino conmigo Ella conoce solita el camino conmigo